Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema fórmula de la media aritmética. El propósito de esta clase es introducir la fórmula para calcular la media aritmética mediante la solución de un problema. Analicemos la siguiente situación. En el mismo problema de la analiza de la clase anterior, ¿cómo puedes encontrar la media aritmética sin tener que dibujar la gráfica? Solo realizando cálculos. Escribe el planteamiento de la operación y encuentra el resultado. Apóyate en la gráfica de la sucursal de cocinas de San Salvador y analiza el procedimiento. En la gráfica tenemos las barras que nos muestran la cantidad de cocinas vendidas en cada día. Cada cocina es representada por un cuadrito. Solucionemos la situación planteada. Observo que el procedimiento que realizo es equivalente a saber cuántas cocinas se han vendido en total. Luego esa cantidad la divido entre los 6 días. Para el día lunes se vendieron 10 cocinas. En el día martes 6, día miércoles 7, día jueves 8 cocinas, día viernes 4 cocinas y día sábado 7 cocinas. Al sumar 10 más 6 más 7 más 8 más 4 más 7, obtengo como resultado 42. De lo anterior obtengo que, para encontrar la media aritmética solo realizando cálculos, sería que el planteamiento de la operación va a ser igual a 10 más 6 más 7 más 8 más 4 más 7 entre 6. Y al sumar 10 más 6 más 7 más 8 más 8 más 4 más 7 entre 6, obtengo un resultado de 42. Al dividirlo entre 6, obtengo como resultado 7. Por lo tanto, la respuesta es 7 cocinas. Para comprender mejor la situación, veamos la fórmula de la media aritmética. Para calcular la media aritmética se puede utilizar la siguiente fórmula. Suma de datos entre cantidad de datos es igual a media aritmética. Resolvamos los siguientes ejercicios. Número 1. Encuentra la media aritmética de los siguientes puntos logrados por 4 jugadores. 10, 20, 30, 40. Entonces vamos a calcular la media aritmética realizando el proceso del comprende. Vamos a sumar los datos y vamos a dividir entre la cantidad de datos. Entonces el planteamiento de la operación será 10 más 20 más 30 más 40. Y lo dividimos entre 4, que es la cantidad de datos. Entonces al sumar 10 más 20 más 30 más 40, obtenemos 100. Y al dividirlo entre 4, obtenemos 25. Por lo tanto, la respuesta es 25 puntos. Número 2. De lunes a viernes una persona come su desayuno y almuerza fuera de su casa. Los gastos en comida que hace cada día de una semana son 6 dólares, 6 dólares, más 6 dólares, más 5 dólares, más 7 dólares. Pregunta. ¿Cuál es la media de los gastos en comida por día? Número 3. Una persona que viaja en bus desde San Pedro Perulapán hacia San Salvador, siempre a la misma hora, decidió anotar el tiempo que se tardaba en el recorrido. Los datos fueron 80 minutos, 65 minutos, 75 minutos, 80 minutos, 50 minutos, 70 minutos y 42 minutos. Calcula la media aritmética del tiempo. En el número 2, identificamos los datos y planteamos la solución. El planteamiento de la operación va a ser sumar cada uno de los datos y dividirlos entre la cantidad de datos. Entonces sumamos 6 más 6 más 6 más 5 más 7 y lo dividimos entre 5. Al sumar 6 más 6 más 6 más 5 más 7 obtenemos 30 y al dividirlo entre 5 obtenemos 6. Por lo tanto la respuesta es 6 dólares. En el número 3 podemos elaborar una tabla. El planteamiento de la operación será sumar 80 más 65 más 75 más 80 más 50 más 70 más 42 y lo dividimos entre 7. Al sumar 80 más 65 más 75 más 80 más 50 más 70 más 42 obtenemos 462 y al dividirlo entre 7 obtenemos un resultado de 66. Por lo tanto la respuesta es 66 minutos o 1 hora con 6 minutos. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.